¡Naaaaaaaaaaaaa! Te quiero hablar a pesar del tiempo Inveciendo en mi eléctrico ¿Puedo saber que vuelvo a ver si muerto? Uno, dos, un, dos, tres, va Lugar a mi pecho si lo reto su lágrima Mis oídos de cereza dentro de la sábana Cada noche a día va a ser caminada Me hace tu pieza y me hace desvaya ¿Qué es lo que sentí cuando me recaminaste? Que te gusta mi estilo y cuando te gusta Otro tema para vos, ¿sabes que eres de verdad? Que te sigo mío, tú sabes nunca verte bailar Necesito ver tu hueso en mi eléctrico Necesito expresarte que me estoy volviendo en tu Necesito ver la letra pa' poder sanar un poco Necesito que vuelva a celebrar que hay en mi eléctrico Me lo veo en mi igual a la calma Que sabes toda la sangre que guardo en mi alma Que sabes toda la noche si dormí en el canto Escuchando la voz de la luna o al tabla Si no sé qué me pasa pues no estoy como Morrido de la droga de mi abandono Morrido de la otra razón Morrido de mi esfuerzo en tu amor Y quiero ver todo eso que nadie me dejó Y quiero ser como quiero tener el calor Y quiero con mi alma poder dar tu show Y en el escenario quiero verte a vos Quiero verte a vos Quiero verte a vos Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Lo he colonizar te veo, yo te quiero Y lo voy a decir por mi suerte Cuando estoy muy trainingsado Aunque todo esta bien Voy a ser más a tuve y 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 a tuve. Muchas gracias. Muchas gracias a la...